Ya nos salimos, que es sábado, y el domingo todos, todas y todos, a la marcha para festejar el avance de la Cuarta Transformación, porque debemos sentirnos muy contentos, es mucho lo que hemos llevado a cabo, desde abajo y con la gente. En este movimiento el protagonista principal es el pueblo, y lo que hemos logrado ha sido por la participación.